Suscríbete a nuestro boletín Jelena Solano acaba de celebrar su primer aniversario de bodas junto a Steve Cthulhu y este pasado domingo. Pero a pesar de haber pasado lindo año lleno de viajes, mucho trabajo y cómicas ocurrencias en las redes sociales, no todo ha sido color de rosa. Mucha tristeza, la corresponsal de El Gordo y la Flaca, Univision, reveló que había perdido el bebé que esperaba. Nunca hablamos de eso pero yo tenía casi cuatro meses embarazada y lo perdí, según los doctores, por estrés. Eso definitivamente nos dolió mucho y jamás olvidaremos, reveló Solano en exclusiva a People en Español. A los pocos días de su boda que se celebró el pasado 13 de mayo, Solano regresó a su rutina como reportera del vespertino de Univision sin pensar que el cansancio afectaría su salud y la de su bebé y causaría una desdicha para los recién casados. Steve se puso muy mal, lloró mucho, me acuerdo que me fui en sangre en el baño de un establecimiento, dijo. Elena y Steve, quienes documentaron el camino hacia su boda en un show de telerealidad que se presentó en las plataformas digitales de Univision, nunca compartieron lo sucedido, ni siquiera El Gordo y la Flaca lo supo. Luego del infortunado suceso, la pareja enfocó su energía en nuevos proyectos, entre ellos estuvo la remodelación de su apartamento, el penthouse en un edificio en el área del Bronx, Nueva York, que tomó más de ocho meses para tomar. Forma, formar una familia sigue estando entre las prioridades de la pareja y esperan pronto tener dos hijos, queremos la parejita, sean gemelos o niño y niña, pero que sean dos, dijo Solano en People VIP.